Bueno, para entrar a salir, existe en el Brasil muchas zonas, muchas regiones donde se hace chamamé y de manera, digamos, impensada, para quien lo conoce, el río Grande do Sul, por ejemplo, y así también sucede en Mato Grosso, en Taraná, Santa Catarina, y arriba del Grande do Sul hay una región que se llama Cajías, lo Sur, está en la sierra de Gaúlla, en un lugar muy lindo, paradisíaco, casi diría, de donde vienen las grandes plantaciones de uva, donde sale la uva, tipo Mendoza, San Juan, ¿no? Y de ahí yo tengo a estos amigos, los traje, los convidé para que toquen dos músicas conmigo, la primera es un chamamé serrano, al estilo como se toca, y ustedes van a ver cómo es casi igual que el chamamé que se toca aquí, es el chamamé serrano de autoría de ellos propios, y que lo van a tocar con el mismo amor y el cariño que nosotros los corretivos tocamos. Entonces este grupo se llama Jangos, y yo les pido un aplauso para recibirlos y abrazarlos, porque vienen de tan lejos para subarse. ¿Cómo está el sonido? ¿Sí? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez comiendo un asadito con mi papá, se me ocurrió brindarle un homenaje a algunos forasteros que yo veía que entraban siempre en la época de la Virgen, la previación de la Virgen de Itatí. Y de ahí nace entonces un chamamé, un chamamé que ha tenido una recorrida exitosa, gloriosa y a la vida le agradezco. ¡Suscríbete al canal! 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 a la huaynita a la huaynita a la huaynita que se brinda con su grandiosa amistad es el cielo correntino el que pronto va a llorar cuando siente que te aleja de mi cara huaynita cuando siente que te aleja de mi cara huaynita cuando siente que te aleja de mi cara huaynita huaynita eso chao corrientes hasta la mañana los aplausos y el reconocimiento a un correntino que realmente nos representa